Trabajando, como lo estamos haciendo en toda la provincia, llevando el proyecto de Mauricio Macri para el 2015, en este caso en Avellaneda, abriendo la primera casa de docentes pro, estamos haciendo un trabajo, lo está haciendo Miriam Niveiro, con el profesor Aquino y otro docente de la provincia, de llevar el proyecto educativo, que es lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, queremos expandir a todo el país. Hoy la educación en la Argentina no está bien, y creemos que trabajando con los docentes se puede mejorar mucho, y nuestro trabajo en la ciudad lo demuestra. Así que esta casa lo que busca es ser un lugar donde los docentes puedan venir, básicamente sentirse docentes, volver a sentirse maestros, como digo, a mí me gusta más la palabra maestro que docente, a volver a sentirse importantes en nuestra sociedad porque lo son, y además a donde encuentran herramientas para enfrentar los desafíos que tienen. La educación está cada día más difícil, pero sabemos que con capacitación y con herramientas y con apoyo se puede lograr un cambio muy importante. De pique nomás tenemos casi 20 días de diferencia de clases, imagínense lo que son 20 días para un chico, porque no se recuperan esos días. Entonces la verdad es que sí, creo que va a haber diferencias, pero no solamente el tema de los paros, sino también el tema de los edificios, la cantidad de alumnos, la calidad que se le puede dar a la educación cuando no está las herramientas. Yo estoy recorriendo toda la provincia de Buenos Aires y veo muchos problemas de falta de insumos, falta de antiza, estuvimos escuchando bastante respecto al tema de la comida, un chico bien alimentado no puede aprender. Entonces la verdad es que hay muchas falencias que se tienen que resolver y nosotros lo que queremos es acompañar el trabajo que se está haciendo a pulmón en muchas escuelas, no solamente acá en Avellaneda, sino en toda la provincia. Sí, muy feliz por acompañar al ministro Esteban Bullrich y también a Néstor Grindetti, que ha trabajado mucho en la tercera sección electoral, en esta iniciativa que es buena, que es reunir a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires que estén interesados en participar en el PRO y trabajar con ellos una propuesta que mejore la educación de la provincia. Creo que van a encontrar un espacio en el PRO, porque bueno, viendo muy de cerca aquí en Avellaneda lo que hemos hecho en la ciudad y lo mal que está la situación de la educación en la provincia, seguro van a querer sumarse, ya hace cuatro años que empezamos las clases sin conflicto, con todo lo que hemos hecho reparando las escuelas, con la computadora para cada uno de los chicos de primer grado, con la biblioteca por alumno, el inglés de primer grado, todo eso hace que cuando el docente siente que tiene una escuela más preparada, con todas las herramientas para enseñar, vaya a enseñar más contento, cuando tiene un Estado que lo respalda. Mañana tenemos una muy linda actividad con Mauricio Macri, que va a estar recorriendo todo el conurbano, que se llama Mauricio y vos, y bueno, la idea es que todos los que formamos el PRO en la provincia de Buenos Aires podamos estar cerca de los vecinos, con mesas, con nuestros militantes, en todos los diritos de la primera y de la tercera sección electoral, así que ahí vamos a estar para escuchar que es la mejor manera de hacer política.